La otra cosa es que nosotros nacemos hablando español y escuchamos español coloquial y español académico y entonces no leemos un libro que nos diga dónde está la forma formal o la forma informal simplemente aprendemos en la vida en cambio cuando vemos inglés entonces nosotros estamos muy atentos que es bien, que está bien y entonces aprendemos inglés más académico y por eso es que cuando viajo a Estados Unidos no entiendo a la gente de la calle si yo pregunto una dirección y entonces los taxistas o el chofer de autobús no entienden o sea acá en este lugar por ejemplo cuando están ayudando la gente acá está usted enseñando los dos de la calle y también español académico es así y entonces no es nada fácil realmente bien, ok Gina, entonces tenemos para hoy continuamos con nuestro gran capítulo de subjuntivo gracias si si Gracias.